Hola, hola. ¿Marca y Llanayana? ¿Qué? Aquí, allí. Hola. Hola. ¡Precioso! ¡Hola, Llanayana! Ahora que... A ver, vamos a ver. Es un dibujo de cada niño. Esta ya es una visita tradicional. En verano venimos siempre a esta casa en La Manga, en la que está... Bueno, el hogar de la infancia de Cartagena traslada a sus niños a esta casa para pasar el verano. En esta ocasión, pues, hay 16 niños, pues, bebés y no tan bebés, pero muy pequeñitos, y en la forma de que pasen unos días, pues, en la playa que les viene muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!